El 15 de julio de 1821, los vecinos notables de Lima, todos varones, nos reunimos en Cabildo Abierto para firmar el Acta de la Independencia del Perú, que quedó en resguardo del Ayuntamiento de la ciudad. Han pasado 200 años, Lima es otra y sus ciudadanos también. La Municipalidad de Lima te invita a formar parte del libro conmemorativo por los 200 años del Acta de la Declaración de la Independencia del Perú, documento clave para la proclamación que recordamos cada 28 de julio. Déjame explicarte paso a paso cómo puedes registrarte. 200 años después, unidos hacemos historia. Ingresa tus datos. Ingresa tu número de DNI. Tu fecha de nacimiento. Tus nombres y apellidos. Tu correo electrónico. Recuerda aceptar las casillas de política de privacidad y la declaración jurada de datos. Revisa cómo quedarán tus datos y confirma. Recibirás un mensaje de confirmación en tu correo electrónico. No olvides buscarlo en tu buzón principal, buzones secundarios o la bandeja de spam. Tus datos serán incluidos en el libro que reafirma la independencia del Perú. Luego te enviaremos una constancia de registro. Gracias por participar en esta acción ciudadana. 200 años después, unidos hacemos historia. Comparte este video con tu familia y amigos e invítalos a participar de esta acción. Sigue las redes de la Municipalidad de Lima para enterarte de las actividades que hay para ti relacionadas al Bicentenario de la Independencia. ¡Nos vemos!